En el mes de la lucha contra el cáncer, nuestra universidad a través de la Oficina General de Bienestar Universitario y consciente de la necesidad de preservar la salud de sus trabajadoras, realizó una campaña de despistaje de cáncer de mama con especialistas de la clínica Oncosalud. Gracias a la gestión del bienestar universitario, Oncosalud ha venido a hacer esta campaña a todo el personal administrativo docente de 45 años a más y estamos acá brindando esta campaña de prevención a todo el personal de San Marcos. Esta iniciativa recibió el reconocimiento del personal que labora en el área administrativa de esta Casa Superior de Estudios. Pues es importante porque así nos están previniendo de este mal tan horrible que es el cáncer. Y las autoridades felicito por lo que tienen en cuenta que hay un sector bien grande de mujeres acá en San Marcos. Según estadísticas de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, cuatro mujeres mueren cada día en el Perú por cáncer de mama, por lo que urge tomar conciencia de la necesidad de someterse a despistajes permanentemente a fin de prevenir este mal a tiempo. Bueno, la recomendación es simple, hacerse sus exámenes preventivos anuales en el caso de mamografía y lógicamente no esperar a una mamografía, sino hacerlo periódicamente con su ginecólogo y está abierta la posibilidad para ver el tema de prevención. Claro, muchas gracias. 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 Gracias.